¡Hola a todos! ¿Qué tipo de música os gusta? ¿La música clásica, el rock and roll o quizás el pop? Hoy hablaremos sobre géneros musicales. Llamamos géneros musicales a los diferentes tipos o estilos de música. Cada género musical es distinto. Existen diferencias en cómo suenan, cómo se tocan, qué instrumentos se utilizan e incluso de dónde vienen. ¿Sabíais que hay cientos de géneros musicales diferentes en el mundo? Aprendamos algunos de ellos. Música clásica En primer lugar, hablemos de la música clásica. La música clásica comenzó en el siglo XVI en Europa. En aquella época, no había televisión ni teléfonos móviles, así que la música clásica era una forma de entretenimiento que la gente disfrutaba tanto en el teatro como en las casas de las personas con más recursos. Se tocaba con los instrumentos típicos de aquel momento, como por ejemplo instrumentos de viento, cuerda o percusión. La música clásica se puede tocar o bien con pocos instrumentos o incluso en grandes grupos de músicos que llamamos orquestas. Mirad, aquí tenemos una. La música clásica suele relajarnos y hacernos sentir emociones como alegría, tristeza o incluso sorpresa. ¿Y vosotros cómo os sentís al escuchar música clásica? Ópera La ópera es un género musical que empezó en Italia a finales del siglo XVI. Su principal diferencia es que nos cuenta una historia, como si fuese una obra de teatro, pero cantando. En la ópera, además de una gran orquesta, escuchamos a los cantantes que interpretan a los distintos personajes de la obra. ¿Sabías que originalmente los cantantes de ópera no utilizaban micrófonos? Solo utilizaban su sistema respiratorio y sus músculos abdominales para amplificar su voz y hacerse oír en los escenarios de los grandes teatros. Increíble, ¿verdad? Jazz Otro género musical es el jazz. El jazz tiene sus orígenes en el sur de Estados Unidos y empezó a tocarse a principios del siglo XX. Es un tipo de música único, que utiliza diferentes instrumentos de cuerda, viento y percusión. ¿Habéis escuchado alguna vez música de jazz? ¿A que suena de forma diferente de otros géneros, como la música clásica o la ópera? ¡Vamos a escucharlo! ¿Por qué suena diferente? ¡Por muchas cosas! Un aspecto interesante es la improvisación, es decir, que los músicos inventan parte de la música mientras la tocan. ¿Interesante, no, no es nada fácil? Rock'n'roll La música rock'n'roll empezó en los años 50 del siglo XX en Estados Unidos. Es un género de música que normalmente se toca con instrumentos amplificados electrónicamente. Los instrumentos típicos son la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el teclado y la batería. Es difícil escuchar rock'n'roll y no mover los pies, ¿nos parece? Pop. Y por último, hablamos del pop. ¿Sabíais que pop es la abreviatura de popular? Este género musical también empezó en Estados Unidos en los años 50 y se sigue escuchando muchísimo en la actualidad. Suele tener una estructura sencilla y unos ritmos fáciles de cantar y bailar. ¡Vamos a bailar! ¡Guau! Hay tantos tipos de música y solo acabamos de empezar. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Cuál os ha gustado más? ¿La música clásica? ¿La ópera? ¿El jazz? ¿El rock? ¿O el pop? ¡A mí me gustan todas! Bueno, eso es todo por hoy amigos, pero aún quedan unos cuantos géneros musicales por aprender. Nos vemos en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas! ¡Hasta pronto! Hola a todos, dejadme que os haga una pregunta. ¿Os gusta el rap? ¿Habéis escuchado alguna vez blues? ¿Y música country? Estad atentos porque hoy vamos a aprender sobre estos y otros géneros musicales. ¡Lo vamos a pasar en grande! Recuerda que género significa tipo o estilo de música. Cada género musical es distinto. Existen diferencias en cómo suenan, cómo se tocan, qué instrumentos se utilizan e incluso de dónde vienen. ¡Empecemos! Rap Empecemos por el rap. El rap comenzó en los años 70 en las grandes ciudades de Estados Unidos. A los cantantes de rap se les llama raperos y tienen una forma muy peculiar de hacer música. Suelen cantar muy rápido y usando un tono muy parecido a lo largo de toda la canción. Por eso, a veces parece que solamente están hablando. Pero si os fijáis, a menudo sus letras riman, como si fuera una poesía. Y es que los raperos juegan mucho con la sonoridad de las palabras para generar distintos efectos. ¿Os habíais dado cuenta? Normalmente el rap va acompañado de instrumentos que producen un ritmo repetitivo. La música rap puede ser muy rápida. ¿Habéis oído hablar alguna vez de los DJs de hip hop? Los DJs suelen acompañar a los raperos y son quienes les ponen la música o base que se escucha de fondo. Escuchemos un poco de rap. Blues El blues te puede sonar porque blue significa azul en inglés, pero no estamos hablando de colores. El blues es un género musical que comenzó a principios del siglo XX. Es principalmente vocal, ya que, aunque utiliza instrumentos, el cantante es el protagonista. El cantante expresa emociones como tristeza y desamor a través de la letra de la canción. Las notas de las canciones de blues tienen una característica peculiar y es que suenan tristes. ¿Y tú, qué sientes cuando escuchas blues? Gospel ¿Y qué hay de la música gospel? La música gospel es un tipo de música religiosa creada por las personas esclavizadas que habitaban Estados Unidos entre los siglos XVII y XIX. Los instrumentos típicos de la música gospel incluyen panderetas, pianos, órganos, guitarras, otros instrumentos de cuerda y algunos de viento. En la música gospel escuchamos grupos de cantantes llamados coros y estructuras de llamada y respuesta. Esto quiere decir que el cantante principal canta algo y el coro le contesta. Escuchemos un poco de gospel. Disco La música disco comenzó en los años 70. En la música disco escuchamos letras sencillas y sonidos creados electrónicamente. La música disco es un tipo de música producida principalmente para ser bailada en discotecas y salas de fiesta. ¡Qué divertido! Guitarras eléctricas, bajos eléctricos, teclados y baterías son los instrumentos que suenan en la música disco. ¡Venga! ¡Vamos a bailar! Música Música Por último, veamos la música country. Es un tipo de música que nació en las regiones rurales del sur de Estados Unidos a principios del siglo XX. En la música country escuchamos una mezcla de ritmos lentos y rápidos. Los instrumentos de cuerda como el violín, la guitarra y el bajo, junto con otros como el piano y los instrumentos de percusión, son los más típicos en la música country, pero también podemos escuchar un instrumento interesante. ¡El banjo! El banjo es parecido a una guitarra y tiene 4, 5 o 6 cuerdas. Su cuerpo parece un tambor y se suele tocar muy rápido. ¿Lo oyes? Música 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 ¡Guau! ¿A que son fantásticos estos géneros musicales? ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Os ha gustado más el rap? El blues El gospel El disco O el country Yo creo que todos son geniales Bueno, eso es todo por hoy amigos, pero aún nos quedan muchísimos más géneros musicales. Los seguiremos viendo en el próximo episodio. ¡No os lo perdáis! ¡Hasta la próxima! Hola amigos y amigas, ya estamos de vuelta para aprender algunos géneros musicales más. ¿Habéis escuchado alguna vez rigue? ¿Habéis bailado salsa? ¿Y qué me decís del flamenco? Pues atentos, porque hoy vamos a aprender sobre estos y otros géneros musicales. Preparad vuestros oídos. Recuerda que género significa tipo o estilo de música. Cada género musical es distinto. Existen diferencias en cómo suenan, cómo se tocan, qué instrumentos se utilizan e incluso de dónde vienen. ¡Empecemos! Reggae El reggae es un estilo de música que surgió en Jamaica en los años 60, pero se popularizó en los años 70. Los grupos de reggae suelen utilizar bajos, guitarras, pianos, órganos, trompetas e instrumentos de percusión como congas o baterías. La letra de canciones reggae suele hablar de temas como la fe, el amor y la sociedad. ¡Vamos a escucharlo un poco! Salsa La salsa es una música latina muy alegre y bailable. Su origen es bastante interesante, ya que es un género musical que nació en Cuba, pero es el resultado de una fusión de elementos de la música africana y de la española. Hay quien dice que en los años 30 ya se oían ritmos parecidos a la salsa, pero no fue hasta finales de los años 60 cuando se popularizó este género musical. La salsa tiene un ritmo muy reconocible y utiliza todo tipo de instrumentos de percusión, como la conga, las maracas o las claves, así como instrumentos de viento metal como el trombón o la trompeta, o incluso otros tan dispares como el piano o el contrabajo. La salsa es un género que se baila en todo el mundo. Los cantantes de salsa suelen cantar en español. ¡Venga, escuchemos un poco! Es difícil no mover los pies, ¿verdad? Flamenco El flamenco es un género musical que nació en Andalucía, en el sur de España. No se sabe muy bien cuándo empezó exactamente el flamenco. Aunque la palabra flamenco apareció en el siglo XVIII, se cree que este género musical es mucho más antiguo. En la música flamenca podemos escuchar la guitarra española, la caja o las castañuelas. También escuchamos palmas, taconeos y, como no, la voz del cantaor o cantaora. Hay muchos estilos diferentes dentro del flamenco, cada uno con sus propias características. En general, el ritmo no es regular y las canciones de flamenco pueden contener partes rápidas y lentas que llegan a un clímax hacia el final. ¡Olé! Mariachi La música mariachi se empieza a escuchar en el siglo XVIII en México y desde entonces se ha convertido en un género musical muy popular por todo el mundo. El mariachi es la música tradicional mexicana interpretada por grupos de músicos. Los instrumentos más comunes de este tipo de música son el violín, la trompeta, la guitarra, la vihuela, el guitarrón y, en ocasiones, el arpa. Históricamente, los grupos de mariachi han estado formados por hombres, pero ahora cada vez hay más mujeres mariachis. ¿Y vosotros? ¿Querríais formar parte de un grupo mariachi algún día? ¡Vamos a escucharlo! Tango Por último, vamos a hablar del tango, un género musical que seguramente conoceréis por su conocido baile. ¿Os suena? El tango se originó entre las poblaciones inmigrantes europeas y africanas que había en Argentina y Uruguay en el siglo XIX. Los conjuntos de tango, que se llaman orquestas típicas, suelen tocar el violín, la flauta, el piano, el contrabajo y también este instrumento tan curioso que se llama bandoneón. El tango puede ser puramente instrumental o incluir un cantante. Escuchemos un poco de tango. ¿Qué os parece? ¡Guau! ¿No os parecen súper interesantes estos géneros musicales? ¿Cuál os gusta más? El reggae, la salsa, el flamenco, el mariachi o el tango. Yo disfruto de todos, tanto para escucharlos como para bailarlos. Bueno, por hoy hemos terminado, pero aún nos quedan algunos géneros musicales más. Los escucharemos en el próximo episodio. ¡No os lo perdáis! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Cada género musical es distinto. Existen diferencias en cómo suenan, cómo se tocan, qué instrumentos se utilizan e incluso de dónde vienen. ¡Empecemos! Tecno Tecno viene de la palabra tecnología, ya que para crear este tipo de música se usan elementos tecnológicos. Este género musical empezó en los años 80, tanto en Estados Unidos como en Alemania, y después se popularizó rápidamente en el resto del mundo. El tecno es una música repetitiva y muy rápida que utiliza sonidos producidos electrónicamente con programas de edición de audio, sintetizadores y secuenciadores. También se utilizan melodías y canciones de otros géneros musicales, que se adaptan a este tipo de música tan divertida. Yo solo quiero bailar cuando oigo esta música, ¿y vosotros? Reggaetón El hip-hop, el reggae y la música latina se combinan para crear el reggaetón, un tipo de música latina muy popular en la actualidad. El reggaetón nació en Puerto Rico y Panamá en los años 90, pero se popularizó en los 2000. Se utilizan instrumentos electrónicos como el sintetizador y el sampler para hacer su música. Estos dos instrumentos permiten al artista crear, grabar o cambiar los sonidos de cualquier instrumento. Aunque la mayoría de los intérpretes de reggaetón rapean en lugar de cantar, muchos de ellos mezclan ambas cosas. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis sobre el reggaetón? ¿Os gusta bailarlo? ¡Vamos a escucharlo! Heavy Metal El Heavy Metal es un tipo de música rock fuerte que empezó en los años 60 y 70 en Estados Unidos y Reino Unido. Los grupos de Heavy Metal suelen estar formados por un bajo, una batería y una o dos guitarras eléctricas. Algunas bandas también usan teclados u órganos electrónicos. La música Heavy Metal tiene ritmos fuertes y potentes. El volumen es otra característica muy particular del Heavy Metal. Los músicos suelen tocar muy alto y a veces suena distorsionado, pero lo hacen a propósito. ¡Vamos a escucharlo! Soul La música soul empezó en Estados Unidos en los años 50. El soul es un tipo de música R&B o Rhythm and Blues, que es un género muy amplio de varios tipos de música afroamericana. El soul mezcla los sonidos de varios géneros como el pop, el jazz o incluso el gospel. De hecho, el soul es muy parecido al gospel, pero sus letras no son religiosas, sino que hablan sobre la vida y el amor, y su ritmo suele ser más lento. Los instrumentos típicos que se utilizan en este género musical son la guitarra eléctrica, el bajo y la batería, pero también podemos escuchar saxofones y otros instrumentos de viento. Pero no olvidemos lo más importante de todo, la voz del cantante. ¡Tiene mucho protagonismo! ¡Ah! Uno de los rasgos más característicos de la música soul es que escuchamos palmas muy a menudo. ¿Las oís? Funk La música funk comenzó en los años 60 en Estados Unidos, junto con otros géneros musicales de R&B. De hecho, el funk tiene mucho en común con otros géneros musicales. Pero lo que la hace distinta es que suele ser una música mucho más alegre y rápida. El ritmo tiene un papel fundamental en este género musical, por lo que es una música genial para bailar. El bajo es el instrumento que cobra más protagonismo, pero las bandas de funk también utilizan guitarras eléctricas, baterías, órganos eléctricos y a veces oímos trompetas, trombones y saxofón. ¡Vamos a escucharlo! ¡Guau! ¿Qué os parecen estos géneros musicales? ¿Hay alguno que os guste más? El techno El reggaeton El heavy metal El soul O el funk ¡Yo pienso que todos son interesantes! Hemos escuchado un montón de géneros musicales. A lo mejor habéis descubierto alguno nuevo que os guste. Ahora os dejo que sigáis escuchando y disfrutando de la música, amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!